Ya me enteré que tu novio ya no quiere estar contigo Me llamas desesperada y dice que quieres conmigo Eres mentirosa y sabes otra cosa mami Ya no te quiero así Dime si tú te acuerdas las noches en Lima cuando tú me decías Que no hay nadie más, esa fue otra de tus mentiras Y ahora que estoy muy bien y aún estás con él tú me llamas Y me dices que tú me amas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Blonde, que se muevan al ritmo Que tú seas un nuevo himno Ya no tienes uso, no te necesito Ignoro tu llamada porque ya no pasa nada Tengo otra en mi cama que me da lo mismo Sorry, pero ya no quiero verte La llama se pago como se siente Tu novio te dejó y ahora vuelves No me vengas con lo mismo, sé que mientes Me rompiste el corazón Sin haberte dado razón Ahora anhelas mi perdón Dime si tú te acuerdas Las noches en Lima cuando tú me decías Que no hay nadie más, esa fue otra de tus mentiras Y ahora que estoy muy bien y aún estás con él tú me llamas Y me dices que tú me llamas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Blonde, oh baby did I break your heart now I'm too numb to feel you hurt now You're gonna have to do better with your words now I don't got the time for you to hit my line with a new line I'm not the shame guy, you can go home now It's over, babe You know I don't got time for your games I'm too busy with your other friends today She likes to win night Hey, 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 yeah Me rompiste el corazón Sin haberte dado razón Ahora anhelas mi perdón Dime si tú te acuerdas Las noches en Lima cuando tú me decías Que no hay nadie más, esa fue otra de tus mentiras Dime si tú te acuerdas Dime si tú te acuerdas Las noches en Lima cuando tú me decías Que no hay nadie más, esa fue otra de tus mentiras Y ahora que estoy muy bien y aún estás con él Tú me llamas y me dices que tú me amas Oh, 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 oh Oh, oh, no Blonde...